Amigas, la nueva canción que por estos días viene promocionando Peluco del Power, este barranqueño lanza su nuevo CD titulado A Paso Lento Pero Firme. Bueno, A Paso Lento Pero Firme es un álbum que viene con todo, muchas sorpresas, sí, canciones, todas las canciones son de mi autoría, inéditas, la verdad que venimos con buenos ritmos, es un reggaetón nuevo, vienen merengues, salsitas y muchas sorpresas también. Peluco del Power da a conocer en qué consiste esta nueva canción Amiga que por estos días suena en las diferentes emisoras de la ciudad. Bueno, Amiga es una canción que es algo personal, algo que me viene pasando, resulta que tengo una amiga especial, sí, que nos conocemos desde niños, sí, y pues poco a poco ella siempre ha estado ahí escuchándome cuando lloramos, cuando reímos, cuando compartimos, salimos y pues obvio hay amor, sí, y ya no empiezo a verla como amiga, sino que hay como química, entonces sale esa canción Amiga. Asimismo se refirió al video musical que fue rodado en el corregimiento El Llanito. Bueno, la idea en el Llanito por la locación, por lo que quisimos hacer algo romántico, sí, una casa bonita donde pudimos hacer estilo campamento, también unas tomas en bicicleta, otras tomas en la carrilera, o sea, se prestó la escena para hacer el video. Con este tercer álbum este artista barranqueño solo espera seguir demostrando todo su talento. Que te quiero, que mi amor por ti es verdadero, estás a mi lado así no tengas dinero. Al tercer nivel, a paso lento pero firme, es capaz de ir, people, desde Nova Record, yo soy pelu, buen del power, colombiano, para el mundo entero.